Nos encontramos con Rubén Pascolini de la Secretaría de Tierras. Un techo para los argentinos forma parte de la política de campaña de Scioli. Contanos, ¿qué pensás de esa política? Bueno, creo que es uno de los temas que está en la agenda pública y que el candidato a presidente por el Frente para la Victoria se hizo cargo. Así que me parece que todo lo que se ha hecho durante estos años, el 1.200.000 respuestas habitacionales que ha habido, leyes que han promovido una distribución más equitativa de nuestro territorio, una ocupación más equitativa, y la creación de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat son antecedentes para una política que va a continuar, que Scioli va a continuar seguramente, que tiene que ver con el desarrollo que plantea, y no hay desarrollo sin trabajadores, y no hay trabajadores sin seguridad social, sin salario indirecto. Y el hábitat es parte del salario indirecto. Así que estoy plenamente convencido de que esta es una política que va a continuar con mucha fuerza. Pero Macri, desde otra lógica, prometió un millón de créditos hipotecarios. ¿Te parece viable ese proyecto? Me parece que en realidad Macri no cree en eso, cree en un país para pocos, y en esos pocos no entran los trabajadores, no entra el pueblo. Así que me parece que son anuncios de campaña, que todos sabemos que son, de alguna manera, producto de una victoria política y ideológica de nuestro pueblo. Es decir, cuando representantes de la valorización financiera, del ajuste, como Macri, tienen que decir eso, es porque nuestro pueblo no soporta otra cosa. Así que me parece que no hay fin de ciclo, estamos en el proyecto nacional, popular y democrático, está más vivo que nunca, y me parece que políticas como las que se han llevado van a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a vos.